¡A toda costa! ¡A toda costa! Te felicito, que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho que te... Me he venido hasta la playa de Granada de Torre Nueva porque me han dicho que esta playa tiene un montón de premios entre ellos la Q de calidad, bandera azul y además es una de las playas más accesibles de toda España y eso yo tengo que verlo a toda costa Que yo veo el programa, pero que en la tele tengo yo mejor Parece más grande A que la tele engorda Mira, toca, toca, toca Esto es natural, ¿eh? Toca, toca, toca ¿Y esta playa? ¿Qué es lo que tiene esta playa? Esta playa, que yo estoy aquí desde el año 79 Renueva es lo mejor Que aquí hay una gente sana Tú y yo bailando en la arena Y haciendo lo que... A toda costa es el mejor programa de Andalucía ¿Y qué hace aquí? Hombre, porque aquí vengo yo a veranear Que es donde mejor veraneo de toda Andalucía Tú y yo bailando en la arena ¿Qué te gusta, tí, eh? Me encanta Madre mía, como te tienes y todo el día te quedas en las guías ¿De dónde eres? De Madrid ¿De Madrid? De Madrid ¿Y qué hace aquí en Torre Nueva? Pues bañándome, veraneando Veraneas en Granada, en Torre Nueva Hace 20 años ¿Qué tiene Torre Nueva? El encanto andaluz Madre mía, madre mía ¿Pero esto qué es, un autobús? No, hombre, somos vecinos de aquí de Torre Nueva Compartiendo cada uno nuestras cosas Pero las mujeres Luego a la hora de mí cada uno duerme con la suya Eh, chicas Aquí, aquí vienes, ¿no? Vamos, vamos Hay taradillas ruta Pinzos de torre Madre mía Perdón, aguacate de la Costa de Motiles Mira, mira Madre mía, mira, mira Ay, madre mía Torquí de patada, como Dios manda Ahí Pero lo que viene es enmayado Mira Madre mía, que me ha dejado en el niado Madre mía Hasta luego Perdona, chicos, perdona Vaya, añito, te vas a pegar, ¿no? Agüito, vamos Del tirón ¿Cuántas veces sueles venir aquí, Álvaro? En el verano El verano entero Día tras día bañándome aquí El momento único de libertad De bienestar que te ofrece Estás en el agua Y la sensación de libertad única Que me alegro un montón de conocerte Y que viva ese bañito a toda costa Chicos, muchas gracias Hasta luego, gracias Verán, ¿qué es lo que es? Zumba en la playa Eso tengo que verlo yo a toda costa Madre mía Vaya fiestón tiene aquí en la playa lia ¡Ah, yo! ¿De dónde eres? Yo soy de Torremolino Torremolino ¿Por qué llegaste hasta aquí? Bueno, tío, es el amor de mi vida Es decir, que estás aquí por amor Sí Tú eres profesor de Zumba Sí Pues yo también soy profesor de Zumba ¿Ah, sí? Pues venga Que te lo demuestre ¿A más una demostración? Dale al playa Pasándolo bien Torrenueva A toda costa A toda costa Me han dicho que yo no me puedo ir de Torrenueva Sin hacer la ruta de senderismo Que me lleva hasta la playa de la joya Y como su propio nombre indica Es un diamante que yo no le puedo perder Y eso lo vamos a hacer a toda costa Manuel ¿Sí? ¿Usted es mi guía? Soy tu guía Cuéntame un poquito ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en el Cabo Sacratí Que se encuentra el faro que da su propio nombre Pues de aquí avistamos la playa de Carchuna Calahonda La playa de la joya Y Torrenueva Costa al fondo Mientras que sea todo plano, bien Bueno, pues aquí te vas a hartar de subir y bajar Cuesta y escalones Que hay escaleras por la ruta 200 escalones La ruta dura una hora, hora y media 10 kilómetros ¿10? En total ¿Comenzamos la ruta? ¿Comenzamos la ruta? ¿Comenzamos la ruta? ¡Vámonos de ruta! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos de ruta! ¡Ahora empieza hoy! ¡Es tarde si no es hoy! ¡Muy buena! Vaya foto bonita Imagino que no sois de aquí No, somos de Armillas Un pueblo de Granada ¿Qué hoy está apareciendo la ruta? Pues guapísima Y más el día que nos está haciendo Así con un poquito de aire Y las vistas que tenemos Con estos acantilados de Torrenueva Pues bueno chicos Que vaya bien la ruta, ¿eh? ¡Hasta luego! Imagino que estos son los 200 escalones Los 200 escalones que te dije, sí Vale, bajarlos bien Bien Pero ¿hay que subirlos luego? Subirlos hay que subirlos luego, sí ¿No hay teleférico por aquí? No hay teleférico Bueno Pero merece la pena Se me está ocurriendo una cosa ¿Te atreves a hacer una competición? Es muy fácil Es lo mismo que ha bajado Subirlo Y a ver quién llega antes ¿Tú o yo? Acepto el reto ¿Acepto el reto? Acepto el reto 3 2 1 ¡Vamos! Vamos David Dime que ya hemos terminado Por favor Que va David No seas flojo Quedan dos retos todavía Y queda todavía más Dos retos Pues mira, y si descansamos un poquillo Mientras que muere la gente Muere la tierra Me la mata Verano, los socorristas A todas las cosas Te diré por qué lo oíste así Y al final mi amor me arregla ¿Y David? ¿Y David? ¿David? ¿David no viene? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Qué maravilla! Imagino que aquí termina la ruta Sí, aquí termina la ruta, David Pues ha sido un placer, chicos Nos vemos pronto, ¿eh? ¡Prometo volver! Yo me voy a la playa ¡Hasta luego, chicos! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Perdona, vaya arte vendiendo tortas Sí, es que llevo muchos años cantando Inventando letras para vender productos Que tanto me gusta a mí vender 800 tortas en un verano En un verano, en un día En una tarde, más de 800 tortas ¿Cómo nació la idea de vender tortas? Pues nació de la necesidad Que se ocurrió la idea de inventar una letra Metiendo el producto, que es la torta de chocolate ¿Tú me vendes una torta? No, te invito a una torta ¡Te invito a una torta a toda costa! Voy a probarla a ver si está buena Con gusto tanto Tú me puedes dejar la cesta Y yo estoy viendo todas las tortas ahí Yo encantado, ya ves tú ¡Sube la valerita con toto! ¡Cπό toto! ¡Loberto! ¡Sube la valerita con toto! ¡Loberto! ¡Señora! ¡¿Te hice mucho, touch? ¡guau, bebe! Dos euros una torta, no quedara una torta, chocolate, ¿no? ¡Mi dos primeros euros! Alberto, somos un equipado, ¿eh? Un equipado. Señora. Es mi hijo, equipado. ¿Qué está? Muy bien. ¿Qué está más buena, la torta o yo? ¡Olé! Rubia, gracias. Nos vemos, ¿eh? ¿Cómo es? Sube la mano y grita, torta, 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 torta. ¡Oiga, oiga! ¡Una torta, por favor! ¿De qué la quieres, de chocolate? Hombre, yo te conozco a ti. ¿De qué? Hombre, David, tú eres de... De a todas las cosas. Claro. Y tú eres mi fan, número uno. Que yo soy tu fan o tú eres mi fan. No, yo, tú, yo, yo, tú. ¡Los dos, los dos! ¡Los dos, los dos, los dos! Hombre, ya casi está terminando el verano. Me voy a dedicar a otra cosa. ¿Qué mío? ¿Y vendés tortas? Lo tuyo no vendés tortas, por favor. Si tú quieres conocer a personas que saben cantar más que tú, vámonos para arriba que te lo voy a presentar. ¡Ubaru, baru, 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 ya no me quieres! ¡Ubaru, baru, 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 te quiero yo! ¡Ya antes moría por verme y ahora por ti muero yo! ¡Túbaru, baru, 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 ya no me quieres! ¡Túbaru, baru, 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 te quiero yo! ¡Ante moría por verme y ahora por ti muero yo! ¡Olé! ¡Habén, mía! ¡Lola, esta gente, ¿no? ¡Toma! ¡Ah, pero si es visto Iván! ¡Cómo lo sabes! Estos son los buenos cantadores que tenemos aquí en la provincia de Granada. Chicos, yo ya os conozco. ¡Qué alegría me da veros! ¿Cómo estáis? Nosotros movís mucho trabajo todo el verano. Mira cómo estamos de blanco porque no nos da nada más que el foco del escenario. Imagino que la costa tropical de Granada, bien, os gusta, ¿no? Bueno, una costa que es una maravilla para comer, para venir a la playa, para pasar fresquito, calor, lo que tú quieras, para comerte una buena torta. ¿Por qué tiene que visitar en verano Torre Nueva, Granada, la playa de Granada, porque Granada tiene playa? ¿Quieres que te lo diga con un fandango, mejor? ¿Con un fandango? Un fandango de Arbaicín, que son los nuestros. ¿De Arbaicín? Viva el programa a toda costa, que nos muestra los encantos de la costa trópica. Venga, esas palmas, niños, vamos arriba. Venga, todo el mundo cantando, bailando, ¿eh? A toda costa nos vamos, a todos. Y estoy súper feliz, porque me han invitado a una barbacoa. Sí, 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 a una barbacoa. Aquí en esta playa cuenta con un lugar habilitado para hacer chuletones, chorizo, morcilla, vamos, de todo. Y eso yo lo tengo que probar a toda costa. ¡Madre mía! ¿Qué bien huele? ¿Y qué estáis haciendo aquí? Pues una barbacoa para hacer la despedida de la campaña de playa, del verano. ¿Qué son para ti, estos socorristas? Y son parte de mi vida, evidentemente. Un verano entero con ellos, teniendo una experiencia impresionante. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Un aplauso para esos socorristas! ¿Qué labor habéis hecho durante todo el verano? Sí, hemos trabajado mucho la prevención, que es lo más importante en nuestro ámbito, y con eso no hemos podido hacer ningún rescate, no hemos hecho ningún rescate, así que bastante bien. Es decir, verano positivo. Muy positivo. Es para vosotros pasar el verano en la playa, mientras que todo el mundo está disfrutando. Es duro, pero bueno, es una labor que tiene que ejercer alguien, y como un barrendero tiene que limpiar, una persona tiene que hacer otro trabajo, pues nosotros ejercemos este porque nos gusta. Chicos, enhorabuena por la labor que habéis hecho, por la labor que hacéis. Os he traído un detalle, un aplauso para el mejor saxofonista. ¡Ale!